Qué gusto tenerlo a Julio Bárbaro para reflexionar sobre el país que tenemos en este momento. Julio, un placer, como siempre, gracias por estar ahí. Julio, Julio. Sí, sí, yo estoy, dale, te escucho. Ahí está, ahí está, ahí está. Julio, vos sabés que ayer me acordaba mucho de vos, te vas a sorprender, pero realmente pensaba en tu mirada en ese momento, no sé si lo viste, pero en estos días me encontré caminando a un cartonero en la calle, a su señora, le pregunto, bueno, cómo era su vida, me dice que era dueña de un taxi. Fíjate, se le funde el auto y estaba tirado ahí en Puerto Madero. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y vos sabés que te me venías a la cabeza, porque Julio está hablando de una patria destruida y demás. A ver, estamos hablando, Julio, de un tipo dueño de un taxi, se funde, no tiene guita para repararlo y queda seis meses en la calle. Digo, qué ejemplo claro del país destruido que tenemos. Sí, pero hay un detalle que hay que marcar. Yo lo escucho a Esper, ¿no? Y Esper dice hace 80 años, 80 años debe ser el día que nació el abuelo de él, porque 80 años, la Argentina hace 45 años no tenía un caído en la calle. Entonces, Macri dice 70 años. Lo que hace la derecha es ocultar el momento de la destrucción de la sociedad, que es el último golpe de Estado. Y en el último golpe no había subsidiados, ni deuda, ni inseguridad. Esa sociedad la convierte en, bueno, 10.000 desaparecidos, una derrota militar y una deuda de 50.000 millones. Y después viene el turco Menem que vende los ferrocarriles, el gal, el teléfono. Ahora, la sociedad tiene 45 años de destrucción. Era una sociedad con todos adentro y hoy quedaron 40% afuera. Y te hablan de libertad, ¿sabés de qué hablas? ¿De qué libertad? La libertad del rico de olvidarse del pobre. Ahora, yo lo que te pregunto es, ¿era inevitable este porrazo o hubo mala administración? No, hubo un proyecto, no mala administración. Hubo un proyecto de ser Estados Unidos. Mirá, yo lo digo claramente y a veces cuesta. Yo vengo de Italia y en Italia no hay caídos. Y yo fui hace 50 años, 50 años a Italia. Me decían, no salga con la máquina de foto que lo roban. O sea, Italia hace 50 años de Zika filmaba ladrones de bicicleta. Era un país de posguerra, lastimado. Venían inmigrantes para acá en cantidad. Pero Italia integró a todos. Y ahora nosotros dejamos de ser Europa y queremos ser Estados Unidos. A veces no se entiende que en Estados Unidos, el país más rico del mundo, el pobre transita a la miseria. Y ese ejemplo, o sea, elegís ser un país capitalista integrado o un país capitalista a lo mi ley. Digo, además disfruto un poco del caído. Porque en Estados Unidos el rico disfruta de ver al pueblo arrastrar. En estas opciones que tenemos, sí. Sí. Decías. No, yo lo que me planteo es, en esta Argentina que no pasó por una guerra, pero evidentemente hay situaciones similares, ¿no? En algún punto, sobre todo en la macroeconomía. Digo, en esto que tenemos, dame esperanza, Julio, de que hay una salida. Hoy no. Hoy yo no escucho a nadie. Absolutamente a nadie. Yo he hablado horas con Scioli. Scioli o Macri. ¿De qué podés hablar? Con Scioli, con Macri. ¿De negocio, de fútbol o de amores? Digo, vos tenés un país donde nosotros fuimos hace 70, 80 años, digamos, la lucidez. Porque estaba Perón, pero estaba Frondizi, pero estaba Ilia, pero estaba Palacio, pero estaba Borges. Había grandeza. Hoy tenés cada nene que los mirás, tenés los Capitanichos. Yo Capitanichos los conozco. Es un personaje tan menor que lo que está pasando es una suerte para Argentina. Julio, ¿cómo te va, Rol Vázquez? Es un placer, como siempre, escucharte. Vos sabés que pensaba cuando dijiste cuarenta y pico, cincuenta años, y había una gran diferencia. Me gustaría que vos viviste mucho más que muchos esta situación previo al golpe militar. Era un país complicado, era un país al que se le venía la noche, era un país contrahecho, con una grita enorme, pero me parece a mí, y ahí viene la pregunta, que había una gran diferencia respecto de lo que sucede hoy. En esa Argentina, guste o no, había esperanza. Y vos, como bien planteás, hoy ya hay desesperanza, habiendo vivido todo lo que vivimos. ¿Por qué hoy habita la desesperanza y en aquel momento con una Argentina complicadísima previo al golpe militar? No hace falta que aclaremos por qué y cómo. Pero tenía complicaciones políticas. Las económicas las inventan los liberales que vienen después de la muerte de Perón, que es esta lácara humana de la cual todos hablan, el estallido, Martín Tetás dice el estallido después de Perón del uno a uno, y vos lo mirás y decís, pero pará, Tetás, lee un poco, no había deuda. Entonces, si no había deuda, si no había inseguridad, el estallido era un invento de ustedes para ensayar el liberalismo que están armando hoy. Uno piensa en el país de Isabel, que se hablaba de un país destruido, y por supuesto había muchísimos problemas, pero digo, económicamente era una maravilla al lado de este. Pero tenía industria, muchachos, acá el problema es con industria hay obrero, sin industria, con banco, hay caídos, subsidiados. Entonces, ¿qué hizo Martínez de Hoz? La ley de entidades financieras, que al día de hoy nadie la tocó. Entonces yo a mis 81 años, que soy un pequeño productor, no tengo un mango de crédito porque el banco usa la guita para arreglar con el Estado y llevársela. Entonces, el que quiere prestar no sabe dónde y el que quiere pedir necesita pedir no sabe dónde. En cuanto a la producción, te hablo. ¿Eso por qué? Porque Martínez de Hoz, que era una lácra humana como toda esa raza, vino a traer los bancos y a decir hay que destruir la industria. Y esto te lo dice hoy Luis Esper. José Luis Esper te dice que hay que destruir la industria. Entonces, cuando nosotros fabricábamos aviones, locomotoras y vagones, el señor Randazzo importó durmiente, a ver si yo estoy loco. Importamos vagones rotos de España. Cuando vos importás, estás destruyendo el trabajo de tus hermanos. Sin duda, están tan claros como eso. Lo que pasa es que si fabricás no podés coimear. Para coimear tenés que comprar afuera. Bueno, la corrupción, siempre salimos lo mismo, ¿no? Pero la corrupción de la cámpora, de todos estos muchachos, ha sido atroz porque no son peronistas. El peronismo siempre defendió la industria. Entonces, hoy no producimos nada. Y como no producimos nada, no sabemos para qué estamos en la vida. ¿Y qué visión tenés de aquellos que hoy plantean que la vida no puede cambiar y que arman alianzas y que una se llama Juntos por el Cambio y otra Unión por la Patria, Julio? Que son dos sistemas para satisfacer las necesidades de cargos y de negocios de la dirigencia política. Que es una estructura que no tiene nada que ver con la gente. La gente necesita una ley de alquilere. Cristina necesita que le echen la corte. ¿Y a qué se dedican los quineristas? A insultar a la corte, no a hacer una ley de alquilere. La necesidad de la gente no le importa. A ninguno de los dos. Ahora, Julio, te hago la última. Vos sabés que me dejás preocupado porque hace muchos años que te escucho y es la primera vez que cerca de una elección te escucho decir no tengo esperanza en lo que viene. Es que no la hay. Que no la hay. Yo, digamos, a algunos les tengo más miedo. A veces me pregunto, ¿cuál es la diferencia de pensamiento entre masa y rodilla y la reta? Ninguna. Son dos muchachos que pasaron por la Universidad del PAM y del ANSES, que son las universidades que recorren nuestros políticos, las cajas. Y desde ahí hacen un poder. Y el poder de las cajas y los negocios se instala. Y entonces, porque nadie se pregunta quién paga la publicidad de mi ley. ¿Cuántas zonas por día tiene? Cualquier publicista dice, macho, esto sale tanto palo verde. ¿O no? Sin duda. Sí, 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 es así. Entonces, después te preguntan, ¿qué vienen a llevarse, el litio o el petróleo? Con esto, muchacho. ¿Y con Patricia? Si sale Patricia. Yo, Patricia es mi amiga de toda la vida. Y ella tiene una virtud. No sé si tiene la virtud del proyecto. Pero nunca le importó la plata. Con lo cual ya cambiaríamos de personaje. Porque de los que estábamos hablando antes... Sí, es algo, ¿no? Es un dato importante. Yo vea que tengo años de haber hablado con Patricia. Nunca hablaba de plata. Porque nosotros nos creamos en una sociedad que hablaba de literatura, de producción, de... Hablabas de plata. Y Julio, no sé si me acompañás en esto, pero también teníamos una clase dirigente... A ver, ¿cómo explicarlo? La política dejó de ser el lugar de la sabiduría. La política dejó de ser el lugar donde se expresaba la coherencia y el respeto. Digo, ya hoy los políticos son un par y no es el tipo al que se observa y se mira como líder. Ganó, ¿viste? Ganó el vivo. El vivo ganó el talento. Por eso en un momento... Yo lo decía el otro día, se lo decía a un grupo de peronistas. Aparece Pañi, hace dos o tres análisis más serios y eleva la puntería del debate. Y es un liberal. Pero, ¿se toma alguna cosa en serio o no? Sí, sí. Entonces, digo, tomarse las cosas en serio, la sobriedad y la seriedad, tiene vigencia. A veces Malamud dice cosas que yo no escucho y digo, bueno... O sea, la necesidad. Porque... Cuando fui a Tucumán me agarré con alguno. Digo, si quieren ser vanguardia, sean vanguardia del pensamiento, no de la agresión. Sí, tal cual. No hay más de eso. O sea, el futuro es la idea más lúcida. Ahora, ¿qué quiere Macri, Rodríguez Larreta, Massa? El negocio de los amigos de ellos sea más grande. Ahora, ¿se llevan más dólares de los que genera la sociedad? Julio, y en esta situación de desesperanza, digo, desde la última vez que hablamos, no nos hablaste de Roma, creo que fuiste a principios de junio, fines de mayo. No, no, el 11 de mayo lo vi el Papa. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Qué tenés para contarnos de Francisco? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te dijo? ¿Qué hablaron? ¿Cómo ver a Argentina? Primero cuento que llegué, hablé unos minutos y le digo, bueno, lo dejo que está ocupado. Me dijo, no, yo a usted le asigné una hora. Así que yo después de eso ya está todo pago. Y no, de Argentina lo único que me dijo con dolor es, me dijo, cuesta entender la ausencia de patriotismo. Y me citó un poeta que, digo, es un poeta menor, pero escribió un poema que nos robaron la patria, nos quedamos hablando de eso, después hablamos de Borges un rato, hablamos de Rodolfo Cush, un antropólogo que él admira mucho y yo también, que vivía en Purmamarca, que es el que hace un estudio serio de la cultura del continente y nuestra inserción en ella. Hablamos de la inmigración. Él me hace hablar, yo le decía, Santidad, ¿cómo la Argentina, el país donde se hace la peor experiencia de destrucción mercantilista de la humanidad? Porque un país que tenía integrado el 100%, que le tiren el 40 afuera, es un ensayo de los grandes bancos, a ver si se puede destruir al humano a gran velocidad. Y ese mismo país nos regale un papa. Por eso están tan enojados, porque justo cuando estaban a punto de destruirnos del todo, apareció una voluntad de espiritualidad. Además, abrazada al judaísmo, a los maometanos, es el conflicto entre la religión y la codicia lo que expresa Argentina. Y la religión es la solidaridad, más que creas o no en Dios. Es la idea de la trascendencia en el otro. Y la codicia es la idea de los muchachos que se afanan todos, se pararon la lua, el galos, aeropuertos. De acuerdo. Entonces estamos tan quebrados que hasta nos divide el papa. ¿Qué cosa? Tenemos la bendición de tener un papa argentino y nos divide el papa argentino. Pero nos divide el papa porque, yo le digo siempre para jorobarlo, le digo, si usted hubiera nacido en Brasil, al que hablaba mal de usted, lo asesinaban. Porque para Brasil, en el honor de Brasil, era el regalo de la historia tener un papa. Ahora, nosotros tenemos un montón de señora gorda que creen que el Papa tenía que ser de los barrios privados. Porque si hay un Dios, queda al fondo de los barrios privados. Algún día tenemos que asumir la destrucción que los barrios privados hicieron de las ciudades argentinas. Francia prohibió los supermercados y los barrios privados, porque es patria. Y acá vino el gordito Cavallo, con tres amigos de él, y dijeron barrio privado, banco, destruimos la industria. Y después, hoy se quedó el 40% en la calle. Y vos ves ahí, hoy, Majul pasaba, el cura de San Cayetano, tratando de darle de comer a todo lo que hacían cola. Y esto, ¿sabés cómo se llama? Liberalismo, muchachos. Neoliberalismo, esto que siguen promoviendo. Porque el Estado es el que impide que el rico aplaste al pobre. Ahora, si vos destruís el Estado, volvés a la jungla, y en la jungla el fuerte aplasta al débil. ¿Qué te parece? Ahora, ¿por qué Chile y Brasil tiene tanto patriotismo y nosotros no? Bueno, yo creo, esto lo hablé el otro día con dos radicales brillantes, que son Oscar Muño y Daniel Larriqueta. Dos radicales. El problema es las corrientes inmigratorias nuestras. Ellos tienen un tronco de nación que lo heredan de la corte de Braganza. Ellos son la cultura portuguesa, como Australia es la cultura sajona, digamos. Se dan, nosotros somos una mezcla de razas. Y esa mezcla de razas tratan de cantar. Por eso nosotros tenemos tanto psicoanalizado, porque van a buscar la identidad donde, en el diván del psicoanalista, porque, claro, si la madre era judía, el tío gallego y el padre italiano, se mezcló todo desde un caos, ¿o no? Somos un caos. Julio, querido, qué placer escucharte como siempre. Te mando un abrazo. Un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. El gran Julio Bárbaro. Bueno, podés estar, como siempre digo, hay mucha gente del otro lado, claro, que puede acumular o no con la ciudad de Julio Bárbaro.